Bueno, vamos a ver. En nuestra jornada de gala, tenemos ahora a José Garazza. Se ha estado metiendo en las casas desde hace unos 30 años. 38. Gracias por lo de quitarme la... No, digo, no, te has estado metiendo. Sí, sí, pero en 38. En la ruta y en la zona. O sea, siempre aparecía allí de convidada. Bueno, llegó a ser la más veterana y con más experiencia de otros consejeros de España, con 26 años de carrera en este año. Abrió la patología del Moscú soviético y ha sido representado en Nueva York para Estados Unidos y Canadá, en Moscú para la URSS y Rusia, con 6 años para la Sudamérica, en Roma para Italia y Vaticano, en Piena para el País del Este, en Hong Kong para Asia Pacífico y en China durante el año 2015. En este Barcelona, en la dirección de interés y periodismo, máster en instituciones europeas, por lo que sea antes de Bruselas y en ciencias jurídicas sobre su intervención de la Universidad de California de Los Ángeles. De la que sea en la derecha y sus golos profesionales, de la querida del 2001, la mejor labor profesional, de la territoria del año 2001, en el Correio del Periodista de Catalonia, Fumén de Vubérez de Naciones Unidas, el señor Rodríguez 27, el doctor general de 2008, la Secretaria de Madrid, doctor coronelis Causa de 2008, la Universidad de Romina y de Chile, y más cosas tienen por allá... Vale, vale. Yo estaba en Argentina en Chile, cuatro años, cuatro años, y puedo asegurarles una jornada de trabajo de la historia que era, al menos para mí, antes, porque me ponían tan pasión y tan victoria a todo lo que decían, que era realmente espectacular. Bueno, cuando la nombraron, por ejemplo, para Asia, para Asia, para Asia, para Asia, para Asia, para Asia, para Asia. Bueno, cuando la nombraron, por ejemplo, para Asia, para Asia. ¿No va a contar cosas de Asia? ¿No va a contar cosas de Asia? ¿No va a contar cosas de Asia? ¿Se ha...? ¿Qué lo necesitas para aquí? ¿Coración? ¿No va a contar cosas de Asia? ¿No va a contar cosas de Asia? ¿No va a contar cosas de Asia? Bueno, sobre todo, ¿no? Bueno, sabría, fue de una de las... Son dos de las tecnologías, ¿eh? Se ha ido funcionando así la mayoría de las cosas. Bueno, yo... Bueno, como... Yo... Ale de... De televisión española, con lo cual, pues ahora, pues, aobicar a contar que ha hecho, porque a televisión ya no nos ha comenzado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que... Para que haya cumplido una etapa... ¿Para qué? Para que, para que aobicar a los talentos. Rosa, todo. Pero, bueno, la verdad, tampoco es de todo cierto. Así que me parece que es raro y importantísimo el que nos muestra interés y sensibilidad por este tema. Existe un país donde los medios de comunicación están contratando el personal a palabras. Y ven cómo se implementan sus presupuestos sin cesar. Un país cuya prensa no está en crisis, donde en los clasificados hay anuncios de este tipo. Se busca periodista, con dos o tres años de experiencia, remuneración 1.800 euros al mes, más seguro y billete de avión. Seis puestos disponibles. Bueno, por eso el país de las maravillas es la China de hoy. Existe un país donde dos mujeres, que tenían más de 70 años, fueron ordenadas el verano pasado a un año encerradas en un campo de reeducación. En su delito era solicitar permiso para manifestarse en las zonas, en las áreas concretas en Pekín, dispuestas por las autoridades durante los focos olímpicos, para precisamente eso, poder manifestarse previo permiso. Por eso, que nunca se otorgó ninguno. Y entonces, lo que querían era llamar la atención, porque habían sido expulsadas de sus casas para construir la zona verde olímpica y nunca habían sido, pues, idealizadas como se les había prometido. Bien, pues ese país de la represión es China. Así que, bueno, pues tenemos claramente un país, una nación con dos caras, dos rostros. Pero antes de entrar en el tema de China, el enunciado también habla de un continente sin libertad. Y con eso lo que queremos decir es que en Asia no solo es China la que vaculea los derechos humanos y la libertad de expresión, sino que hay otros muchos países que también lo hacen. Asia es una región realmente dinámica que cuenta con una historia reciente, como todos sabemos, de desarrollo social, económico e incluso político, con la caída de dictaduras en Biodesia, en Filipinas, reformas en Tailandia, etc. Pero, sin embargo, aún en esas sociedades, digamos, más abiertas, los medios de comunicación no están en absoluto en situación de libertad. Las amenazas a la libertad de prensa y en el sudeste asiático son, muchas veces, directamente físicas. Pero también las hay mediante presión con la publicidad y con la guerra. No sé, creo que no tenemos, no pasa nada. También con el control, aparte, de la propiedad, que siempre es cercana al gobierno, de los medios, por la corrupción de periodistas, que están extraordinariamente mal pagados y entonces la práctica famosa del sobre, es decir, pago bajo mano, pues para influir en un sentido o en otro, es práctica frecuente en casi todos los países del sudeste. Intimidan tanto los gobiernos como los negocios. Y también los grupos, bueno, religiosos, grupos de poder, en Indonesia, por ejemplo, pues hay periódicos, ataques a periódicos o televisiones de línea secular y moderada por parte del islamismo extremista. El continente, como sabéis, pues está soportando, como he dicho, como al principio, los peores regimes autoritarios del mundo, pero que han ido adaptando y modernizando sus métodos represivos, y algunos han firmado incluso convenios internacionales de derechos políticos, pero convenios que no cumplen, otros, como China, indoran su propio texto constitucional que garantiza la libertad de expresión y de prensa, que en el artículo 35 y otro, contra la legislación, los reglamentos de China, prevén que los grupos y los individuos no pueden interferir en el legítimo ejercicio de estos derechos. Sin embargo, en diciembre, pues como todos sabemos, eso queda en el papel. Por otra parte, lo que existe también son democracias que parecen retroceder, y donde hablar y denunciar, pues puede también costar la vida. Según Naciones Unidas, la seguridad nacional, el orden público, la difamación, la blasfemia, y unas nebulosas referencias a valores asiáticos, entre comillas, se usan como justificaciones para ignorar la libertad de expresión, para arrestar y detener, para condenarse en juicio, censurar y reprimir. Cada año, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, son puestos detenidos, torturados, encarcelados, e incluso desaparecidos y asesinados en el sudeste asiático. Hay desaparecidos y hay movimientos en determinados países, pues muy parecidos a los de Argentina, de las Madras del Plaza de Mayo, etc. En menor cantidad, por supuesto, pero existen. Todos pensamos, cuando hablamos de violación de los derechos humanos y de las libertades en Asia, pensamos evidentemente en Corea del Norte. Bueno, en Corea del Norte es un auténtico parque demático estalinista, o sea, eso sin ninguna duda.